Hola a todos y bienvenidos a una nueva clase de matemáticas y a este canal Profe Arantxa. En el día de hoy vengo como siempre con temas interesantes y hoy vamos a tratar, vamos a abordar el tema de la trigonometría y como siempre os traigo trucos para que os resulte más fácil en estos comienzos el ir entendiendo poco a poco todos los conceptos. Entonces hoy te voy a explicar cómo se reducen cualquier ángulo al primer cuadrante. Entonces te traigo pequeños trucos que si los sigues y sigues el vídeo hasta el final, pues seguro que te van a ayudar mucho a la hora de trabajar los ejercicios de este tema. Así que prepárate que empieza la clase. Antes de comenzar con el tema del vídeo propiamente dicho que va a ser reducir cualquier ángulo de cualquier cuadrante al primer cuadrante, pues os voy a hacer un breve repaso de la circunferencia goniométrica de los cuadrantes, cómo van y eso y un pequeño truquillo que nos va a ayudar a entender los signos en cada cuadrante. Bueno, pues vamos a empezar a buscar como siempre hacemos los datos. En este caso tendríamos aquí iría x, en este lado iría menos x, quiere decir que en esta zona la x va a ser negativa, aquí tendríamos más y y aquí tendríamos menos y, o sea, el eje x y el eje y, pero cada uno con sus signos. Bien, ahora la circunferencia se nos divide en cuatro cuadrantes. Primero, cuadrante quiere decir viene de cuadrado, pues este sería el primer cuadrante, los ángulos que estén en este cuadrante van a ser del primero, los que estén en este van a ser del segundo, aquí del tercero y aquí del cuarto, y ahora vamos a escribir aquí, este sería el primer cuadrante, este sería el segundo, lo voy a escribir con letras, lo voy a escribir con letras por un motivo, segundo cuadrante, este sería el tercer cuadrante, este, y este sería el cuarto cuadrante. Cuarto cuadrante que he dicho que lo iba a escribir con letras y lo voy a escribir con letras porque lo quería explicar cuarto cuadrante. Bueno, vamos a entender una cosa y os voy a decir que he escrito esto con letras por una razón, porque os quiero hablar de los signos en cada cuadrante para cada una de las razones trigonométricas, porque es cierto que cuando uno empieza trigonometría, pues es un poquito dificilillo entender si el seno va positivo aquí y negativo allí. Y os voy a dar un pequeño truquito con una pequeña regla neumotécnica que nos ayude a, digamos, como una pequeña pista para, si se me va un poco, pues que lo entienda. Entonces, primer cuadrante vamos a poner siempre que aquí va a ser positivo todo, es decir, va a ser positivo el seno y va a ser positivo el coseno, con lo cual la tangente va a ser positiva y el resto de las razones trigonométricas también. O sea, siempre que estemos en el primer cuadrante nos vamos a mover con valores positivos. Bien, en el segundo cuadrante, veis que la palabra empieza por ese, vale, pues aquí va a ser el seno, ese de seno, el que sea positivo, o sea, siempre que esté aquí lo que va a ser positivo va a ser el seno, ya el coseno va a ser negativo, la tangente también va a ser negativa, vale, bueno, pues ahora nos vamos al tercer cuadrante. En el tercero, si borramos también, nos queda la T, pues aquí lo que va a ser positivo va a ser la tangente. La tangente va a ser positiva en este cuadrante, mientras que el seno y el coseno van a ser negativos. Bien, y aquí, en el cuarto cuadrante, si borro todo, lo que va a ser positivo va a ser el coseno, y el resto de las razones trigonométricas van a ser negativas. Entonces, como una pequeña pista, si os hacéis este cuadrito, cuando vayamos a trabajar las razones trigonométricas, que luego con el tiempo lo vais a hacer todos razonándolo. Pero esto me va a ayudar a entender, pues, una pequeña pista y una pequeña ayudita de cómo se pueden entender los signos en cada cuadrante. Pues ahora ya vamos a ir con el tema que nos ocupa hoy, que es partiendo de cualquier ángulo que me den del primer cuadrante, ya hemos dicho que el primer cuadrante era esto, me den el ángulo que me den, pues yo sabré reducir cualquiera de estos ángulos que estén en otros cuadrantes y compararlos con este, para entender cómo sería seno, coseno y tangente. Bueno, pues ahora, dado, os he marcado el primer ángulo, en este caso, y vamos a marcar el triángulo rectángulo que sería, marcamos el ángulo alfa, y aquí tendríamos en este cuadrante, pues sería seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. Es decir, que estamos en el primer cuadrante, ya sabéis que el seno equivale a esto, el coseno estamos en la horizontal, con lo cual todas las razones trigonométricas, como os he dicho antes, pues van a ser positivas. En este cuadrante nos va a quedar cualquiera de ellas positiva, me den el ángulo que me den. Bien, ahora nos vamos al segundo cuadrante y vamos a marcar un ángulo en el segundo cuadrante. Si marcamos un ángulo en el segundo cuadrante, pues vamos a tener un ángulo que va a ser de aquí hasta aquí, digamos como que el ángulo va a estar esta. Pero yo le puedo comparar a este, es decir, que si me dan el ángulo hasta este punto, equivale a este otro ángulo. ¿Y qué ángulo va a ser este de aquí, de este lado? Pues este va a ser los 180 grados menos este ángulo alfa. Entonces a este ángulo de aquí le voy a llamar 180 menos alfa. Y así de esa forma va a ser, digamos, el suplementario, que junto con alfa me va a dar los 180 grados. Si yo a alfa sumo el ángulo que me den este, pues voy a tener los 180 grados. Entonces a ver de qué forma puedo yo ahora deducir las fórmulas para calcular el seno, coseno y la tangente del ángulo 180 grados menos alfa. Y las vamos a escribir. Entonces tendríamos seno de 180 menos alfa, el coseno de 180 menos alfa, y vamos a calcular también la tangente de 180 menos alfa. Y lo vamos a hacer de modo razonado sin tener que memorizar, que es lo más importante. Bueno, pues ahora vamos a ir comparándolos. Si tenemos el seno aquí, de ese ángulo, equivale a este. Y el seno, hemos dicho que en este cuadrante, hemos dicho antes, hemos hecho aquí antes una cruz, que en el segundo cuadrante lo único que hay positivo es el seno. Pues entonces el seno de 180 menos alfa va a ser igual que el seno de alfa. Entonces aquí pondríamos que esto es igual a seno de alfa. Mientras que el coseno y el resto de las razones hemos dicho que nos iban a quedar negativas. Entonces el seno de 180 menos al coseno va a ser esta zona. Si aquí el coseno era positivo, pues aquí el coseno va a ser negativo. O sea, va a ser menos el coseno de alfa. Y ahora, ¿cómo me va a dar la tangente? Pues yo ahora voy a tener seno de alfa dividido entre coseno de alfa, menos coseno de alfa. Luego, ¿qué me va a dar la tangente? Seno entre coseno. Entre menos coseno me va a dar menos la tangente de alfa. Y así, de esa forma y de modo razonado, pues ya tengo las razones trigonométricas de un ángulo que me le den del segundo cuadro. Ahora nos vamos a ir al tercer cuadro. Bueno, pues ahora ya os he marcado aquí un ángulo que suma 180 grados más lo que era este alfa, porque esta distancia, digamos, la he puesto aquí sumada. Entonces este ángulo va a ser 180 más alfa. Al valor que tenía los 180 grados le he sumado el ángulo alfa añadido abajo. Entonces ahora, pues voy a poder, o sea, tengo que calcular las razones trigonométricas de 180 más alfa y estudiar el signo del seno, del coseno y de la tangente. Recordad que en este cuadrante era el tercero, luego era positiva la tangente. Hemos dicho que lo que empezaba por T, por el mismo signo, es lo que nos tiene que salir positivo, pero ahora lo vamos a comprobar. Y el ángulo que hemos marcado es de 180 más alfa, que es este ángulo, pero ya sabéis que le reducimos al primer cuadrante diciendo que era de 180 más alfa. Pues ahora ya vamos a calcular el seno, el coseno y la tangente de 180 más alfa partiendo del primer cuadrante. Entonces, el seno aquí es positivo. Si me vengo aquí, este sería el seno y el seno aquí equivaldría a este valor si los ángulos fuesen iguales y aquí el seno sería negativo. Entonces sería igual a menos el seno de alfa. El coseno, si este es el coseno de alfa, pues aquí este sería el coseno de 180 más alfa. Entonces aquí sería también igual a menos el coseno de alfa, porque aquí es la zona del coseno en positivo y aquí el coseno en negativo. Y ahora si hago la tangente sería menos el seno de alfa partido menos coseno de alfa. Y esto me da igual a más tangente de alfa. ¿Qué quiere decir? Que como os he dicho antes, tercer cuadrante, la tangente es lo que era positivo. Si lo recordáis, según nos lo he puesto en el esquema anterior. Bien, y ahora ya nos vamos a ir a hacer el ángulo que nos falta, bueno que realmente son dos, el seno de 360 menos alfa. Si me piden el seno de este ángulo sería igual a la circunferencia completa menos lo que vale alfa. Entonces este sería el ángulo de 360 menos alfa, que también se llama menos alfa. Entonces vamos a estudiar cómo sería el seno en coseno tangente comparándole con el primer cuadrante. Vamos a recordar que como este empieza con la letra C, cuarto cuadrante, la letra C de cuarto, pues lo que va a ser positivo va a ser el coseno. Entonces ahora seno de 360 menos alfa, si el seno de alfa es esto, pues el seno de menos alfa va a ser esto. Es decir, en esta zona me voy a mover el positivo el seno y aquí en esta zona ya el seno va a ser negativo. Entonces esto va a ser igual a menos el seno de alfa. En cuanto al coseno, el coseno va a ser esta parte, este ángulo del alfa es esto y del menos, del 360 menos alfa también es esto. Entonces va a ser igual a más coseno de alfa. ¿Y cómo es la tangente? Pues seno partido por coseno. Entonces como es menos seno entre más coseno, pues es igual a menos la tangente de alfa. Y de esa forma ya tengo hechas las razones trigonométricas de 360 menos alfa. Y ya me habría movido por los cuatro cuadrantes. Y sabiendo, comparándolas con las del primero, pues ya puedo obtener todas. Y si hiciésemos las de alfa, las de menos alfa, seno de menos alfa, coseno de menos alfa en este caso sería igual exactamente a estas porque el 360 menos alfa es la vuelta completa menos ese ángulo y menos alfa equivale a lo mismo. Entonces la fórmula de esto también correspondería igual que las anteriores. Menos el seno de alfa, el coseno sería igual a más coseno de alfa y la tangente sería igual a menos tangente de alfa. Y de esa forma sí que ya se me quedan completas todas las razones trigonométricas. Y ahora todas estas fórmulas que hemos sacado, que son para evitaros que os aprendáis todas las fórmulas de memoria, puesto que os las tenéis que saber, pues para no tenerlas que memorizar os he explicado cómo se puede hacer razonándolas. Si entendéis lo que es seno, coseno y cómo se calcula la tangente dividiendo seno entre coseno y entendemos los signos de cada cuadrante, pues así resulta muy sencillo. Y te recuerdo que si decimos que todo lo del primer cuadrante es positivo y lo pongo con un más, que en este cuadrante como empieza por la letra S de segundo es el seno el que es el positivo, este que es el tercero que empieza por la letra T es la tangente la que es positiva y este que empieza por la letra C es el coseno el que es positivo, pues ya te recuerdo un pequeño truco para que, como una pequeña regla mnemotécnica para que lo recuerdes de esa forma. Bien, ahora os voy a hacer una pequeña explicación práctica para que entendáis a qué equivalía esto de reducir todas al mismo ángulo, aunque luego haremos un vídeo completo con ejercicios. Pero ahora para que entendáis un poco por qué se hace todo esto, pues voy a plantearos un pequeño ejemplo y así ya lo podéis entender, veréis, cómo se hace la reducción de ángulos al primer cuadrante. Si me dicen el seno de 135, están hablándome del ángulo hasta aquí, que sería 135, y yo realmente si averiguo este trocito que equivale a este, ya estaría y ya sabría, sabiendo las razones trigonométricas de este primer cuadrante, que son ángulos más o menos conocidos, pues ya se puede saber el resto. Entonces, de 135 tendría que hacer el seno de 180 menos 135, y eso sería igual al seno de 45 grados. Y ahora voy a estudiar el signo. Recordáis, estamos en la parte positiva. Aquí en esta zona el seno era positivo. Si el seno aquí es esto, pues el seno en este es esto. Entonces el seno va en positivo, luego va a ser igual a más el seno de 45. Y eso ya va a ser un valor que o nos le dan, o ya nos le tenemos que saber. El coseno de 120, estamos hablando también, imaginemos que el ángulo este fuese 120, sería hasta aquí. Bastaría con hacer el suplementario, que sería el coseno de 60. Pero ahora tenemos que estudiar su signo. Coseno de 60, que sería 180 menos 120. Y ahora tenemos que estudiar su signo. Si el coseno va aquí, es positivo, el de 60, ahora vamos en la zona negativa. Luego va a ser aquí menos coseno de 60. Por eso era muy importante el conocer los signos. Y ya, como os he dicho antes, lo de los cuatro cuadrantes es muy importante, porque si hacéis que el primer cuadrante es todo positivo, que el segundo cuadrante, como tiene la S, es el seno el que es positivo, el tercer cuadrante que tiene la T es la tangente, la que es positiva, y este que tiene la C de cuarto es el coseno, es el que es positivo, sabiendo eso, pues me ayuda un poco a entender los signos de todos los ángulos que yo vaya mirando. Y ahora la de 100. Vamos a la de 100, que imaginemos que este fuese el 100, el ángulo este, pues aquí, en este lado, la tangente, y aquí la tangente sería negativa, porque lo único que es positivo es esto. Entonces sería menos la tangente de 180 menos 100 si le reducimos al primer cuadrante. Luego sería menos la tangente de 80 grados. Y de esa forma se reducen estos ángulos al primer cuadrante. Y ahora ya vamos a ver en un ejemplo cómo se harían todas las razones trigonométricas. Y esto sería de la siguiente forma. Estamos con el de 150. Y el de 150, pues como hemos dicho antes, si el de 150 me ocupase hasta aquí, pues lo tendría que reducir al suplementario, al que junto forma un llano con el que tenemos, que es el de 150. Entonces tendría que hacer 150, 180, perdón, menos 150. Luego el ángulo sobre el que me tengo que pasar del primer cuadrante va a ser en este caso sobre el de 30 grados. Ahora ya esto sí lo voy a explicar bien. Sobre el de 30 grados. Bien, una vez que sabemos que el de 30 grados, que encima me lo dan, que vale un medio, pues yo ya sé que el de 150, el seno aquí es positivo, ¿no? Luego vale un medio. Y aquí como es el seno también es positivo, luego el seno de 150 va a ser igual a más el seno de 30 grados. Vale, ahora vamos a ver el coseno de 150. Si aquí el coseno de 30 es positivo y aquí el coseno, viniendo hacia acá en esta zona el coseno es negativo. Luego esto va a ser igual a menos coseno de 30 grados. Vale, y la tangente tenemos que es seno entre coseno. Como el seno es positivo y el coseno negativo, pues la tangente va a ser menos tangente de 30 grados. Veis que así se hace súper fácil. La cotangente, que es la inversa de la tangente, va a ser también menos la cotangente de 30 grados. Y la secante, uno partido por el coseno de 30. Entonces va a ser menos uno partido por el coseno de 30. Y la cosecante va a ser uno partido por el coseno, por el seno de 30. Entonces va a ser, como el seno es positivo, pues esto ya se me quedaría así. Simplemente ahora ya sabiendo esto, pues ya el seno de 30 pondríamos que es un medio. Iriamos calculando el resto menos el coseno de 30, que sería menos raíz de 3 partido por 2. Simplemente luego ya es ir dando valores y de esta forma pues ya se quedaría terminado. Bueno, espero que este vídeo que haya servido y que lo puedas aprovechar. Espero haberte sido de utilidad a la hora de trabajar este tema y que te sirva pues para seguir avanzando en la trigonometría. Como siempre te voy a dejar cuando los tenga preparados PDFs en la caja de descripción del vídeo. Quiero agradecerte que veas estos vídeos y si me dejas un like y me dejas un comentario pues también te lo agradezco, como también el que te puedas suscribir a este canal que va creciendo con la ayuda de todos vosotros y con vuestro apoyo. Muchas gracias por seguir este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!